Dime amor Cuantas estrellas tiene el cielo Cuanta arena tiene el mar Cuanto mide el infinito Donde queda el mas allá Si es un sueño mi realidad Si los pensamientos vuelan Y las pasiones se desvelan Cuando a mi lado tu estas Todo en mi es alegría Eres mi noche y mi cobija La esperanza de mis días Lo eres todo en mi vida Y eres tu y tu y tu la reina Que yo adoro La niña de mis ojos Mi mas bello tesoro Y es que eres tu y tu y tu la propia en mi corazón La que me tiene enamorado La dueña de mi pasión Eres la composición Con aquella melodía Con aquella melodía Que le imprime alegría Ay a las notas de mi vida Y eres tu y tu y tu y tu la reina La dueña que yo adoro La niña de mis ojos La dueña de mi pasión Ay amor Ay amor Ingeniero Humberto Guevara Esa es mucha inspiración Ay ve Y en Ecuador Y en Ecuador La autrista Jiménez La mamá de los pollitos Marianita Trujillo La niña de los ojos de papá Ay hombre Enamórate con quien franque Todo en mi es alegría Eres mi noche y mi cobija La esperanza de mis días Lo eres todo en mi vida Y eres tu y tu y tu la reina que yo adoro La niña de mis ojos Mi más bello tesoro Y es que eres tu y tu y tu la propia en mi corazón La que me tiene enamorado La dueña de mi pasión Eres la composición Con aquella melodía Que le imprime alegría A las notas de mi vida Y eres tu y tu y tu y tu la reina que yo adoro La niña de mis ojos Mi más bello tesoro Y es que eres tu y tu y tu la propia en mi corazón La que me tiene enamorado La dueña de mi pasión Ay amor Ay amor Ay amor Contra aological part Parliament gas volunteering Enseñor Y era tu y tu y tu y tu y tu la propia en mi corazón Y es que eres tu y 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 tu al realidad Y es que eres tu y tuy tu y tuy tu y tu y tu amable Gracias por ver el video.